Hola, yo soy Ana Belén y esto es el Kiwi Informativo. ¿Qué kiwinautas? Quizás no estén familiarizados con el sistema de streaming Tidal, ¿no? Bueno, nosotros tampoco. Tidal es un sistema de streaming musical que pertenece al famoso rapero y esposo de Beyoncé, Jaycee. Pues esta empresa ha estado teniendo algunos problemas ya que su actual CEO, Peter Tostan, renunció al puesto después de haber dirigido la compañía solo unos meses. Ya que el anterior CEO, Andy Chen, dejó la empresa en abril. Se dice que por ahora la compañía será dirigida por ejecutivos en Nueva York y Oslo mientras consiguen a alguien que quiera liderarla. ¿Quién se apunta? Tonstad le dijo a un periódico noruego que lo único que podía comentar era que había renunciado al puesto. Y bueno, nadie sabe qué le deparará a Tidal, pero ¿qué les parecen todos estos cambios kiwinautas? Esto ha sido todo por ahora, pero recuerden a clic en las anotaciones de aquí al lado o den pulgar arriba para ayudar al show. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue el Kiwi Informativo. Yo uso Spotify.